¡Suscríbete! 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 Esto es un desespero Los niños pequeños Los locos vienen en los españoles En Banana En este видео En este video En la descripción Los niños con los niños Los niños son con los niños Lo que no es tienen ¿Puedes callar al revés del país? ¡Oh, qué es! A ver si se mueve, no saben que sé qué es esta. ¡Ay, Guahui, Guahui! ¡Ay, Pedro, Guahui! ¡Ay, qué es Indio! ¡Ay, no se me hagan la guahuita! ¡Ay, guahuita! ¡Ay, pachachos! No saben que se mueven a ella aunque no hubiera steal el país que no se sabe. En el país español no se le supone que si salgan la guahuita, No les digo nada, ni el colegio. Pi costadanos, durante el año 2022. Los vistas, se han terminado con las marchas. Unos días se han ganado de dar a la chica, hasta el año 2022. No hay una jujita ni de sufrir. Pero al año 2022, va a haber un gran reglado quise cada vez. ¿Cuáles son las cosas? Quise, si tuve, ¡Mamitae! No, nawaseta. ¡Pasa. ¡Urpecha! ¡Mamita hinchista! ¡Apapi! ¡Guacima! ¡Mano y lápiz! ¡Pasa puña, manteiga, guacita! ¡Pabale chicha, guacita! ¡Repoichis! ¡Fuera de acá, India! ¡India, zorra! ¡Largo! ¡Mamá, un mincane! ¡Agárrenle, soldado! ¡Ay, no, mi capas, mamá, un mincane! ¡Cuidado, mi capas! ¡Agárrenle, dijo! ¡Hay que ahorcarlas! ¡A las madres del caidón! ¡Mamá, mamá, mamá, me hizo el Kudal! Una de pachamantes, sin que piñeza que ahí español soldar con a Abbasgán, si no han dejado mal, ni siquiera soldar con a Abbasgán, ya no es tan padre que sea y no han dejado la pachamantes y también han dejado la barra de los géneros como Abbasgán, Abbasgán, y no han dejado la barra de los géneros y no han dejado la barra de los géneros y no han dejado el género No lo puedo decir, pero no me lo puedo decir. No lo puedo decir, pero no lo puedo decir. Pedro, me alegra a ti. No me alegra a ti. ¡Venga a la India! ¡La India es joven también! ¡Todos los familiares de Pedro Vilcapas deben morir! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Responde! ¡Habla, rebelde! ¿Por qué calientas la cabeza de los indios? ¿Y quieres cambiar las cosas que no se pueden cambiar? ¡Tú has provocado esta guerra! ¡Maldito! ¡Ponchao! ¡Ponchao! ¡No caicó ya barni, cupita, caosaitacho, monanque! ¡Chaitacho, cangre, monanque! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Oiga, indio! ¿Por qué no hablas? ¡Habla, indio! Oye, ¿dónde están los tesoros? El oro que has robado de la mina de Potosí. ¡Responde! ¡Tienes que hablar! ¡Habla, indio! ¡Ya humana chanin runa! ¡Wakate! ¡Cállate! ¡Songkoytang muyuchuang rimayniki! ¡Imaraykuchus! ¡Rimasakchayka, guanyuchuangkin! ¡Mananya rimasakchaypas! ¡Wanyuchuangki! ¡Manan imatapas rimasakchú! ¡Jauwakate manachanin! ¡Imakaskan! ¡Aswampas! ¡Wanyuchilawaynya! ¡Cállate! ¡Wanyuchilawaya! ¡Habla, indio! ¡Habla, indio! ¡Habla, indio! ¡Habla, indio! ¡Una vez habla! ¿Por qué te resistes? ¡Habla, indio! ¡Aaah! ¡Apúrate, habla, indio! ¡Habla! ¿Dónde están los tesoros? ¡El oro que has robado de la mina de Potosí! ¡Responde, maldito! ¡Yauw! ¡Manachanin! ¡Kobarde! ¡Songkoytan! ¡Muyuchilawang rimayniiki! ¡Malaykuchus! ¡Songkoyca watummi! ¡Rimasakchayka! ¡Wanyuchuangki! ¡Mana rimasakchaypas! ¡Wanyuchilawangkitakmi! ¡Ashwampas! ¡Maiturayawaychichnya! ¡Amanyasnui kitahina watawaychum! ¡Yauw manachanin! ¡Alkuunya! ¡Cipilawaynya! ¡Cipilawangkitak! ¡Sí, matenlo! ¡Qué dice ese indio! ¡Cipilawaychus! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Qué dice ese indio! ¡Señor Joaquín de Orellana! ¡Lea en voz alta la sentencia del Consejo de Guerra! ¡Sí, que lea! ¡Que lea! ¡Listo! ¡Estamos aquí! ¡Callarse! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Ya vas a escuchar tu sentencia! Así dice, el Consejo de Guerra condena a Pedro Vilcapaza, alias del Puma Indomable, a una pena ordinaria de muerte. ¡Último suplicio! ¡A que muere el indio! Y en su conformidad, usando de las facultades privativas del superior gobierno del virrey del Perú, manda que sea sacado de la prisión, arrastrado a la cola de un caballo con una soga de esparto al cuello. ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que muera el traidor Pedro Vilcapaza! ¡Que muera! Y a la voz del pregonero, que publique sus delitos en la plaza donde deberá estar la tropa atendida, con las armas de su majestad, y se convocará a los indios concurrentes de esta provincia. ¡Cállense! De modo, que antes de su ejecución, se les explique lo agradable que será esto para Dios y el rey. ¡Que viva España! ¡Que viva! Y que sea adecuartizado por cuatro caballos, por unas cuerdas robustas, hasta que naturalmente muera, y luego se transferirá sus miembros seccionados, y serán colocados en las picotas. ¡Sí! ¡Esto será en lugares visibles! Para escarmiento de los traidores, una pierna será izada en Macaya, en el camino a Zandia. ¡No! La otra pierna, en la pacheta de Kairawiri, en el camino a Lampa. ¡No! ¡Que muere el traidor Pedro Vilca pasa! ¡Que muere! Un brazo, en Cancari, en el camino a Puno. ¡Bravo! Y el otro brazo, en la pacheta de Huillacunca, en el camino a Asillo. ¡Bravo! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡La altanera cabeza, será colocada en una pica, en la puerta principal de la iglesia de Azácaro! ¡Bravo! ¡Que viva España! ¡Que viva! Consejo de guerra, presidido por José del Valle y Fernando de Avilés. ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que muere el traidor Pedro Vilca pasa! ¡Que muero! ¡Que viva el rey! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Nunca sabes que es el Espanyol que no sabe cómo lo confece y la espanyola. ¡Tiene que pedir que te, tener que escuchar! ¡No! ¡No peo! ¡No peo! ¡No peo! ¡Pero, Pedro! ¡No peo! ¡No peo! ¡No peo! Hay mucho que escribirnos de que hay ganas de ganas. En español nunca me��as a hacer ganas pero nunca lees a ganas. Manuela, mamá, que es un batallón a ocar una manca a parer can y maravilloso a gente Pedro Vilca pasa a pescañegas canmanta ya para allá, a gente que espeita un monarca manam a te parján coche ¡Tú eres una iglesia! ¡Hancha guachichas canantes! ¡Hancha guachichas canantes! ¡Hancha guachichas canantes! ¡Pedro Taitanchista! ¡Pedro humallinchista! ¡Ghezpizca cananammah! ¡Chairaiki, Kausachun Pedro Vilca pasa! ¡Kausachum! ¡Mana! Pedro Vilca pasa de cacerían cancucho jina ca apucuna píñakun cancuch jai biach an cangu cay millen harakuna alco hinna wanyun cangu ¡Caus am어요! ¡Pedro Vilca, pasa! ¡Manuela!, Escape! ... Braun falls ¡seguimos aqui! ¡No pierwsze nada! ¡ Claus ha hecho a España! ¡Quéλη es comer! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.